Nuestro invitado de hoy es empresario y trotskista. A los que le critican la supuesta incoherencia de ser rojo y tener mucha pasta, les contesta que esa pregunta no se la hacen a los empresarios católicos. En otra vuelta de tuerca, Jaume Roules. Jaume Roules, bienvenido a otra vuelta de tuerca, por fin. Me han dicho que es el último, ¿no? Entonces, un honor cerrar este largo periplo. Hoy nos podemos portar mal, además. Bueno, nos mesuraremos. Me han dicho que empezaste a militar en el Frente Obrero y en las comisiones obreras, muy jovencito. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente antifranquista que, además, no era el estudiantil, era otro ambiente distinto? Bueno, recuerdo que en las primeras reuniones iba con pantalones cortos. Esto era una pelea familiar, muy dura, porque yo siempre decía que tenía frío y que quería pantalones largos. Mi madre me decía, bueno, en catalán algo como que la bestia crece, pero la ropa no. Bueno, bien, bien, las parroquias, sobre todo en San Medi, en Barcelona. Bueno, yo ya hacía dos años que trabajaba, o sea que tampoco era tan extraño. Y en el FOC, en el Fronubre de Cataluña, pues al final ahí estaba todo el mundo, ¿no? Los Maragallos, los Cando, digamos, toda la gente que después más o menos ha ido marcando las pautas, digamos, del progresismo en Cataluña. Cuando el FOC se rompe, tú vas a la LCR y muy pronto estarías en el Comité Central y me han dicho que precisamente por tu trabajo anterior te conviertes en un maestro de la imprenta y la imprenta que por lo visto tenéis en la LCR era la envidia de otros grupos clandestinos en Cataluña. Bueno, esto es un poco después, digamos, cuando se rompe Felipe, el FOC y tal, bueno, primero yo entonces estaba en la cárcel, pero sacamos una revista que se llamaba Comunismo, una revista de debate, y alrededor de la revista, pues se creó el núcleo original de lo que sería después la Liga. Y lo de la imprenta viene después, hicimos una imprenta legal a 20 metros de una comisaría de policía y ahí hacíamos de imprenta y editábamos combate y todo lo que tenía que funcionar. ¿Qué tienes que decir de aquel titular de la vanguardia de vandálico atentado en la calle Toussaint? Sí, sí que habéis escarbado. No, el titular era un vendaval de gamberrismo, pasó por Toussaint Street, sí. Pues nada, creo, supongo, no, 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 supongo, iba relacionado con la guerra de Vietnam y los bombardeos americanos, y entonces, digamos, uno de los objetivos era la calle Toussaint, y todos los objetivos era el Instituto Americano que estaba en Vía Augusta, que más o menos es la ruta, es una ruta cercana. Pero de eso hace 50 años, como mínimo, sí. Me han contado que de la experiencia en la cárcel te queda una costumbre, que es llevar todas las cosas de valor en el bolsillo delantero de la camisa. No sé si estoy dando una información a los carteristas muy útil. No, 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 no. Lo que me quedo de la cárcel es hacer rollo, o sea, lo que llevo. Lo que llevo en el bolsillo son rollitos de cosas. ¿Qué vas haciendo? Que voy haciendo porque cuando estás en las celdas de aislamiento, lo único que tienes es un rollo de papel de váter. Y entonces, pues, yo pasaba el día desenrollándolo y enrollándolo. Entonces, esto me ha quedado. Cuando fumaba, pues, lo hacía. Ducados, ¿no? Me han dicho. Ducados, sí. Muchos. Ducados, sí. Lo hacía con el celofán del tabaco y ahora lo hago, pues, no sé, con cosas de papel que me caen en la mano. Aún no me he sacado la visión. ¿Por qué te llamaban Melan? Bueno, porque siempre he sido melancólico, como decía Aristóteles, creo. Todas las personas inteligentes tienen algo de melancolía. No, me llamaban Melan por eso. Bueno, lo que pasa que, digamos, mi melancolía no era de esta amarga, como siempre lo habían definido los grandes filósofos. Y, no sé, debe hacer diez años, cuando a Pamuk le dieron el novel, un escritor turco, que fui a leerlo, no lo había leído nunca. Entonces, él tiene grandes desarrollos sobre la melancolía con la que yo me identificaba, que tiene, no sé, pues, más que ver con la reflexión, ¿no? Y con un aspecto más de, bueno, no sé, de ser serio en la vida. Me han contado que en la Cuarta Internacional había, digamos, como un debate o un enfrentamiento entre una tendencia europea más radical y una tendencia norteamericana, donde estaba Peter Camejo más posibilista y que tú te ascribías más a esa y que finalmente este Camejo terminó con Ralph Nader, de candidato a vicepresidente en los Estados Unidos. Sí, pero, bueno, lo de Peter es exacto, pero no, no, digamos, no es así. Yo estaba simplificando, digamos, los europeos y los latinoamericanos eran más guerridistas, uterizguerridistas, llámale como lo quieras, simplificando mucho. Y en el otro lado estaba el partido americano, el SWP, del cual Camejo, de origen venezolano, dicho sea de paso, de una familia rica venezolana. Pero lo que pasa es que él lo enviaron a Europa y sobre todo a España en el interinés entre la muerta de Franco y tal, porque hablaba castellano. Y entonces, bueno, aparte era un tío, la verdad, muy inteligente. Y entonces él, como era candidato a las elecciones americanas, estoy hablando 76, o pues entonces tenía un poco de patente de corso para hacer mítines en Barcelona, en Madrid y tal y cual. Y yo tenía buena relación con él. También venía mucho, bueno, menos, porque a ella la echaron Bernard del Tebling, que nosotros nos aprovechamos de esos personajes, digamos, trotskistas, que tenían una visión que ahora, una vertiente que ahora llamaríamos más mediática. Y ahí jugaban el papel Peter y Bernadette. Y después Peter acabó con Raúl Nader, de vicepresidente, sí. Y después se murió, creo yo, de una enfermedad rara. Debe hacer un paro o tres de años. Era un muy buen tipo. Después de la cárcel, estuviste en París. ¿Qué recuerdas de aquel ambiente parisino? Bueno, es que no es... Bueno, fui a París, pero fui a París porque en la cárcel cogí una enfermedad así un poco rara. Y me fui a tratar allí y tal. Bueno, digamos, yo que soy, ya era francófilo porque en la escuela había estudiado francés. No nos enseñaban catalán, ni nos enseñaban francés. Pues bueno, aquello era un sueño, ¿no? Porque tenías libros, tenías de todo. Yo además me acuerdo que llegué el día que eligieron a Giscard d'Estaing, que debía ser mayo del 74. Y aquel primer día veías la televisión y había socialistas, comunistas, retrotuquistas, gente de derechas, debatiendo. Y eso a mí me, digamos, no me sorprendió, pero sí que para alguien que venía de años de penuria cultural, política y tal y cual, era un salto cualitativo. Y desde entonces me hice aún más francófilo. No, yo estuve allí poco tiempo, estuve siete meses, hasta de mayo a diciembre. Pero lo viví intensamente. Estuviste también en Nicaragua. ¿Qué recuerdas de aquello? Pero esto fue un poco después. Bueno, cuatro años después. Bueno, no sé, ahora debería decir aquello de las épocas más felices y tal, pero no sé si lo fue, lo que pasa que al entorno sí que lo era. Bueno, digamos, en el 78 aún con Somoza, hasta el 80 estuve, está, no, diciembre de 1980. Bueno, ya te lo puedes imaginar. Es mucho mejor que lo que habéis conseguido ahora de gobierno, de coalición. Bueno, pero bien, digamos, son experiencias de estas que se viven de verdad a otro nivel. De lo que aprendes mucho, yo de los sandinistas aprendí muchísimo, a pesar de que uno es un ilustrado que viene de Europa y tal y cual. Bueno, yo fui allí, además, porque, digamos, la cuarta tenía gente allí. Además, uno de los militantes fue ministra de Bienestar Social, Lea Guido, en el primer gobierno sandinista. Y, por ejemplo, desde allí ayudábamos a Lula, porque el partido de Lula, el partido de trabajo de Lula, en aquellos momentos, en una sección de la Cuarta Internacional, cuando él en el 80 hizo la gran huelga de los metalúrgicos en Sao Paulo, nosotros le ayudábamos a la caja de resistencia y todas esas cosas, quiero decir, que eran marcos sociales y políticos que ahora ya no se dan a este nivel. Te quiero preguntar ahora por la tele. Por TV3, que además era una televisión muy diferente a las televisiones autonómicas que fueron contemporáneas a TV3, una tele, además, que tú en algún momento has definido como un nido de rojos, porque Convergencia tampoco tenía gente para meter en la televisión. Háblame de esa TV3 de principios de los 80. Bueno, yo fui allí un poco por casualidad, porque tenía una hija pequeña, vi un anuncio y pensé, televisión catalana, pues, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, cuatro meses después de entrar, estaban en el Zaire. O sea, que me equivocé un poco de objetivo. Entré haciendo pruebas, esto lo quiero manifestar con 400 personas más. Y Convergencia no tenía ni periodistas ni nada, estamos hablando de 1983. Por cierto, Barrio Nuevo me había detenido una semana antes, esa fue, en ese momento, la última detención de mi larga carrera. Convergencia no tenía periodistas y allí, digamos, de entrada, el jefe internacional había sido responsable de comunicación del PSUC, digamos, ya había gente tal, y después, entre yo, conmigo, después entraron mucha gente que venía de la Liga o de alrededor. Y en la redacción, pues, la gente en general era de izquierdas, sabiendo dónde estás, pero... Y yo creo que durante aquella época e incluso más allá, yo creo que se podía calificar a TV3 de las mejores televisiones de Europa, porque era moderna, era rompedora, era crítica, lo tenía todo. Un poco como, digamos, como lo de Wyoming, pero en cotidiano y en general, La Trinca tenía un programa de variedades que era espectacular, los informativos eran muy cañeros, la verdad es que estaba, era una televisión huerga, hacía unos programas maravillosos, estaba muy bien. Hubo en aquella época enfrentamientos con TV3 y con el gobierno central, uno por el reconocimiento de TV3 de un organismo europeo de televisiones y otro por el fútbol. Háblame de esto. Bueno, es que cuando empezó TV3, teóricamente, aún no había la ley de televisiones autonómicas. TV3 empezó a emitir en septiembre de 83, la ley no salió hasta finales de aquel año. Supongo que la ley es aún continua vigente y que implicaba que, digamos, el Estado, la administración, tenía que contribuir a la financiación, cosa que, mientras yo estuve allí, nunca hizo. Los enfrentamientos no eran tanto por el fútbol, era por darnos acceso o no, digamos, a Eurovisión, a las noticias internacionales, a eventos internacionales deportivos y tal. Y algunas veces tenía que ver con el fútbol, pero en general tenía que ver con las noticias. Y al final acabamos instalando una red, bueno, a legal, no sé cómo definirla. Pusimos un enlace que conectaba con Perpiñán y bajábamos las noticias internacionales que las televisiones públicas europeas nos daban, porque aquí era un tema de, bueno, diría que el paralelismo aún sirve hoy en día, ¿no?, de obstrucción mental con respecto a lo que Cataluña es y quiere y puede ser, ¿no? Y entonces el gobierno central se dedicaba a esto. Y hubo un día en que enviaron un teletipo que yo tuve guardado mucho tiempo, que después me acordaré que socialista, yo creo que era Fernández Marugán, que lo firmaba, porque entonces era como el secretario de Estado, que no sé qué, pidiendo a la red francesa que nos cortara, que no nos diera acceso. Digamos que esa estrechez de miras que hoy se formula de manera más grave. Pero bueno, allí aprendí mucho o apliqué cosas que ya había aprendido. En esa época también me han contado que conoces a alguien que será muy importante en tu biografía, que es Johan Cruyff, que además él te busca a ti. ¿Cómo es esta historia? Bueno, Johan me busca porque ve que yo negocio con Núñez y Gaspar, que menudos bichos, y digamos, yo me mantengo y entre comillas gano esas negociaciones. Entonces él ve que hay alguien, digamos, independiente, y me viene a ver y me dice si le puedo llevar sus cosas, porque él dice que todos los abogados de Barcelona son del Barça, entonces nunca defendería mis intereses y tal. Yo no soy abogado. Y bueno, nos hicimos muy amigos y pues hasta hace cuatro días que murió. Hay un momento que es, yo creo que determinante para tu salida de TV3, por lo que me cuentan, que es la cobertura de la Guerra del Golfo. ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? No, lo recuerdo todo. Bueno, yo recuerdo casi todo desde que tengo dos años. Yo acababa de tener mi segundo hijo, que nació en septiembre del 90, estamos hablando de finales del 90, principios del 91, entonces yo normalmente me involucraba directamente en todo, pero entonces, digamos, tenía un hijo de tres meses, pero montamos un dispositivo que tiene que ver con la política, digamos, yo tenía claro que allí iba a haber una guerra, si buscas en las hemerotecas, todo eran especulaciones, yo tenía claro que iba a haber una guerra que tenía que ver con lo que después la prensa española llamaba el reparto del botín y por tanto hicimos un despliegue de equipos en Arabia Saudita, en Jordania, en Bagdad, en Turquía, en toda la zona, muy importante, digamos, equiparable al que pudiesen hacer las grandes cadenas americanas, todo de voluntarios, y el único problema que ocurrió es que el primer día que explotó una bomba, pues todo el mundo se fue, prácticamente todo el mundo se fue. En Arabia Saudita se quedó uno, los de Bagdad se fueron, además, dejando todo el material y sin grabar ni una imagen. El material, entonces, era una cosa muy costosa, muy difícil de conseguir, tal, y entonces montamos un comando de urgencia con un servidor, con Ángel Barceló, que era una de presentadores informativos de TV3 y con dos más, que eran Santi y Torres, Pilar Antillac. Y nos fuimos los cuatro a hacer lo que pudimos durante, no sé, un mes y medio o algo así. Bueno, prácticamente, hasta que entraron los americanos en Bagdad. y a la vuelta, pues entre lo del reparto del botín, porque entonces Felipe González y Jordi Puyol querían formar parte de este reparto, la incomodidad que te creaba, pues el trabajo al día a día con la gente que te había dejado con el culo al aire en ese despliegue, y no solo la sensación, la certeza de que, digamos, esa libertad informativa dentro de un orden que habíamos estado ejerciendo durante ocho años, pues que ya había llegado a su límite, ¿no? y por eso me fui en aquel momento. No, no, digamos, no tenía trabajo y tal y cual, pero la situación vivencial no era nada cómoda. Háblame de la experiencia de Dorna Sports, que montasteis después. Bueno, al cabo de un tiempo me fui a trabajar a Dorna, uno de los organizadores del Mundial de Motociclismo, que yo empecé a organizar entonces, a finales del 91, 92, y allí estaba la Marta Feliz, porque además a mí el tema del motociclismo ya lo había organizado en TV3 y tal, pero vino Mario Conde, compró la mitad de la empresa y yo pensé que allí se produciría una foto en la que yo no me había llevado nada de los ocho mil millones que Mario Conde puso allí y me fui, digamos, a la nada, bueno, como en todos estos años hemos aprendido algunas cosas sobre informativo, sobre deporte, sobre tal, pues vamos a intentar ganarnos la vida sin que, digamos, un directivo de una tele pública que además normalmente no tienen ni idea de lo que es la televisión, diga tonterías o incluso una empresa privada en Dorna, a los niveles altos, pasaba lo mismo, que nadie tenía idea, pero había hijos de exministros, esas cosas que la gente hace para que sus empresas puedan arañar algo, ¿no? Y nada, nos fuimos cuatro, dos hombres y dos mujeres y Mediapro empieza ahí por casualidad o gracias a Mario Conde o no sé cómo explicarlo y de los cuatro, las dos mujeres y un servidor continuamos. El otro se jubiló hace tres o cuatro años, quizá era el inteligente de los cuatro. Háblame de la pelea con Prisa. ¿Me has dicho alguna vez o me han contado que has dicho que Prisa te recordaba un poco a un grupo maoísta? Bueno, no, yo decía, sí, es que es cierto, digamos, ese sectarismo con el cual o esa dictadura del proletariado de Cebrián, En el cual lo que él decía fuese, aunque fuese la tontería más grande del mundo, se tenía que cumplir a Alejandro Blas, pues sí, lo equiparaba, digamos, al, digamos, el maoísmo siempre tuvo una componente sectaria y un poco tal, y eso, pues me recordaba, ¿no? El gran timonel dice y todo el mundo cumple. Bueno, fueron siete años y medio durillos, durillos, porque ahora, pues Prisa es, entre comillas, el país, la ser, antes, bueno, y el apoyo del Partido Socialista, dicho sea para eso, pero antes Prisa era diosa, que no era un grupo de comunicación, era el grupo de comunicación, una referencia mundial y tal, ¿no? Y Jesús Polanco, yo creo que, por desgracia, se murió en aquella época con él, yo creo que no hubiésemos llegado a tanto, ¿no? Pero Cebrián, que después, pues se ha visto que es el peor gestor del mundo mundial, porque llegó a ese imperio a una situación de crisis total, pues se emperró, bueno, él tenía la creencia de que, como había hecho con todo el mundo, pues él podía aplastar a quien quisiera y más, a cuatro matados catalanes, eso lo utilizaban ellos, decían, a los analistas, eso, a los inversores, los jueces, ¿a quién creéis que van a dar la razón? ¿A una productora catalana o a prisa? Y entonces, todos los inversores se arrodillaban y decían, a prisa, a prisa, y tal. Pero tardamos siete años y medio, pero lo ganamos. Pero era, era testosterona, por su parte, era creer, era no conocer el trabajo y creer que, como yo tengo el país, la Serte, métodos, portadas, lo que es cierto es que nos aíslar, porque durante todo este tiempo fuimos unos apestados, ¿no? Nadie quería saber nada de nosotros, ni los políticos, ni mucha gente del sector y tal, pero bueno, estábamos acostumbrados a resistir desde pequeños. ¿Qué significa el fútbol para entender los grupos de comunicación? Pero yo siempre, digamos, yo creo que hay que separar dos cosas, digamos, para el fútbol como negocio audiovisual y el fútbol como fenómeno social y a eso me remito a Manuel Vázquez de Montalbán y tal y cual, yo creo que la izquierda histórica, por decirlo, de alguna manera, pues, iba con lo del opio del pueblo y esas cosas, en lugar de ver la fuerza deportiva y por tanto cultural que el fútbol la atesora y que hay que desarrollar en lo que tiene valores positivos. Después, después se ha convertido también en un mecanismo, digamos, de infección, por ejemplo, de la comunicación y del periodismo, es decir, que el tipo de periodismo político y social que tenemos hoy en día deformado absolutamente bebe de las fuentes del periodismo deportivo que inauguró el Butano y gente de este tipo hace muchos años, y entonces, digamos, todo lo que es negativo del fútbol pues contamina más rápidamente que lo positivo por desgracia, porque como siempre es más fácil destruir que construir y después está el fútbol, digamos, como negocio televisivo o como negocio, digamos, el fútbol es una forma de ocio más, como hay las plataformas audiovisuales o como hay teatro o como tal, y en ese espectro tiene que moverse y nosotros ahí lo que hemos hecho es hacer números y pensar cuál era el fondo de la guerra del fútbol. La guerra del fútbol en el fondo era, la gente no se acuerda, pero la gente antes pagaba 12 euros por un partido y ahora por 12 euros tienes la intimerata, este era el fondo de la guerra del fútbol, es decir, el fútbol lo tiene en exclusiva una cadena que dicta a la gente, a un ciudadano, al abonado, lo que tiene que pagar para tal, o lo pone a disposición de todo el mundo que además la tecnología hoy permite llegar a niveles insospechados de irradiación para que el precio sea asequible para todo el mundo. Este era aquel fondo y este es el trabajo que hacemos, no es un tema de Robin Hood porque ahí hay dinero y hay tal, pero sí que siempre, digamos, desde las primeras negociaciones con Núñez y Gaspar o después con Florentino o después con La Liga, nosotros lo que hemos hecho es poner a disposición de, digamos, aquí antes el plus en aquel momento cuando había un Barça-Madrid vendía como un millón de partidos, ahora hay al fútbol cinco millones de abonados que es lo que te permite que el precio sea asequible, ese es el trabajo que hemos hecho en el aspecto negocio del fútbol. ¿Cuándo decidiste que querías producir cine? Porque has producido algunas de las pelis de más compromiso político que se han hecho en los últimos años. O las únicas. O casi las únicas. Pero algunas de las más importantes, el cine de León de Aranoa, Salvador, Puchantí. ¿Esto cuándo decides quiero incluso perder pasta haciendo cine? Bueno, es que, digamos, que media pro sea ya ha ido desarrollando me ha permitido hacer cosas por las cuales sin eso yo no hubiese tenido medios para hacer. Ya en TV3 ya hicimos un buen documental sobre la historia de Salvador Puchantí, pero yo siempre quería hacer, entre comillas, la película. Es decir, yo creo que los instrumentos culturales lo que tienen que procurar, ya sea un libro, ya sea una película, ya sea un programa de televisión, ya sea lo que sea, es llegar al máximo número de la gente posible y por tanto tienes que hacer, en este caso, cine de una determinada manera y los documentales sirven para lo que sirven y la ficción pues puede ir más allí. Digamos, lo que ahora escribe Pedro Ballín, pues, de alguna manera, lo aplicábamos hace unos años porque estoy absolutamente de acuerdo con sus tesis. Pero eso empezó en el 99 con Elías Cregeta, queríamos hacer un documental sobre, debía ser, los 50 años de la proclamación de los derechos del hombre. Y entonces hicimos un documental que se llama La espalda del mundo, digamos, que es mi primera película, con tres capítulos que uno tenía que ver con el trabajo infantil en Perú, el segundo era la pena de muerte en Estados Unidos y el tercero era la autodeterminación. Una precursión de tal de una diputada kurda que fue elegida en el parlamento turco y que el primer día de la sesión, pues, aparece con la cinta, con los colores. Sí, aparece con la cinta y saluda, digamos, su primera o sus dos primeras frases son en kurdo, diciendo, pues, vengo aquí para que nuestros pueblos se hermanen más y después continuó en turco y esto le comportó, no recuerdo, pero diez años de prisión o una cosa así. Tenemos paralelismos en la actualidad también. la pena de muerte la hizo un señor que se llamaba Fernando León de Aranoa y ahí le conocí y además el pobre mexicano que salía en ese capítulo, la película la presentamos en el Festival de San Sebastián y un mes después ejecutaron al pobre hombre y el otro que era un trabajo infantil en Perú. Ese es un documento. Era de Corcuera, ¿no? Javier Corcuera era el director de todo, él es peruano y, digamos, él hizo esa parte. Y la parte del kurdo, yo creo que lo hizo Jordi Abusada con el que trabajamos Fernando y yo después y se mató en un accidente de avión hace un par de años. Jordi Eskin hizo con nosotros el manual de instrucciones. Sí, pues hizo la película sobre el manual de instrucciones. Pues después de eso tuvo un accidente de avioneta y se murió. Y ese fue el primer tal en San Sebastián nos dieron un premio. La verdad es que era un muy buen documental y de ahí ya pasamos a los lunes al sol con Fernando haciendo por... No era su primera película pero era la película por la que apostamos y nos fue muy bien. Y recuerdo que en San Sebastián en el festival cuando presentamos la película la primera pregunta de un periodista en la rueda de prensa fue ¿y por qué hacéis una película sobre parados? Me quedó grabado. Pues ahí empezamos. Me han dicho que cuando se meten contigo como tú muy rojo pero has ganado mucha pasta tú siempre respondes que eso no se lo dicen a los empresarios católicos. Sí, ellos pecan más que yo. Bueno, es querer buscar una contradicción de esas tontas. A veces también digo que el manifiesto comunista lo he releído varias veces y allí dice que todo el mundo tiene que ser pobre y yo creo que la filosofía del manifiesto es precisamente la contraria. pero bueno, yo evidentemente me gano bien la vida, también trabajo muchísimo y utilizo, mi hija dice utilizas tu dinero en elegancia y lo utilizo para las cosas que creo que en una entrevista decías yo no trabajo yo milito. Continúo así, pero yo creo que también es un concepto de cómo vivir la vida, las cosas las tienes que hacer intensas, las tienes que hacer seriamente pero tienes que luchar por ellas desde la más pequeña a la más grande y yo creo que el compromiso social por decirlo de alguna manera es una obligación de todos y cada uno mis hijos cuando eran más pequeños les decían tú has nacido venido aquí ¿qué te encuentras? que hay carreteras que hay hospitales que hay escuelas bueno pues ahora tienes tú que contribuir digamos la sociedad ha hecho algo por ti pues ahora es una obligación que tú se lo devuelvas y yo eso siempre me lo he tomado muy muy en serio vamos a la rueda de reconocimiento te propongo nombres propios y en tres o cuatro frases los describes va a ser divertido empezamos por Ernest Mandel Ernest Mandel era un profesor de la Universidad de Lovaina creo la belga era el secretario general general de la cuarta internacional durante muchos años un buen filósofo un buen escritor también aprendí mucho de él y después se hizo muy mayor yo creo que forma parte del problema de la izquierda la izquierda no sabe o no sabemos no moderniza o modernizarnos en el sentido de bueno de aquello que decían nuestros ancestros del análisis concreto de la situación concreta y que queremos aplicar principios generales así puestos sobre la mesa como mantras a los que la gente tiene que reconocer y bueno yo creo que uno de los problemas de Ernest era este Santiago Carrillo yo no lo conocí nunca nunca fui ni del sub ni del PC nunca fui stalinista digamos mi opción por el trotskismo fue bastante consciente en el sentido que respondía aunque en aquella época te apuntabas a lo que encontrabas es decir toda la gente que quería luchar contra el franquismo y tal pues me encontraba cosas o partidos y se metía allí y después estabas una dinámica tal yo quizá viniendo del foc pues tuve la oportunidad de hacer una elección más consciente que no quiere decir que fuese acertada aunque creo que fue aunque creo que lo fue y bueno y esto me llevó a no tener digamos bueno tenía mucha relación con el PSU y sus militantes pero para mí Carrillo digamos eran las checas Manolo Vázquez Montalbano pues un gran tipo un gran amigo un gran pensador yo creo que cuando él se murió desgraciadamente se murió el último intelectual español y no diría de la izquierda diría en general y pues la lástima es que nadie ha podido llenar ese hueco pero yo invito a la gente a releerlo porque todo lo que escribió Manolo fuese sobre lo que fuese sobre la política sobre el fútbol sobre la sociedad en general es vigente si te lees las primeras páginas de 100 años de soledad también la guerra que se deseadó en aquellas primeras páginas es por temas que aún están pendientes de solución como la separación iglesia-estado la escuela pública todas esas cosas es que a veces releer cosas antiguas te despierta digamos la ternura de ver que aún estamos en las mismas Pascual Maragal otro otro gran un gran maestro digamos Pascual aparte de ser una gran persona tenía una visión política que no hace falta hablar mucho porque la fue aplicando en el ayuntamiento en la Generalitat y en las Españas con gente de poco calado digamos que su calado poca gente lo ha tenido después también hay una digamos podríamos reflexionar sobre una ruptura generacional digamos la preparación las bases los fundamentos de esas generaciones desgraciadamente después hay pocos ejemplares de esta dimensión Jordi Puyol tampoco aunque parezca mentira estando casi nueve años en TV3 tampoco lo trate lo vi después porque hice un documental sobre él y ahora quiero hacer otro no sobre él pero sí sobre el puyolismo como tal porque me parece que es una tarea pendiente en Cataluña digamos porque mucha gente o alguna gente se queda con lo positivo que hizo cosas positivas no solo TV3 el tema de la lengua etcétera y mucha gente se queda solo con lo negativo que es la corrupción el llamado 3% y esas cosas pero como fenómeno político el puyolismo como tal yo creo que es como el peronismo entre comillas salvando las distancias pero que son fenómenos que vale la pena analizar sobre todo para no repetir José Luis Rodríguez Zapatero bueno pues otro otro gran tipo que por desgracia no continúo dirigiendo el país también porque no sé si le si le cansaba todo lo que esto conlleva pero ha habido pocos como él sobre todo con la valentía de sacarnos de Irak de esas leyes de la memoria histórica lo hubiese podido hacer mejor pero el matrimonio homosexual quiero decir que rompió una serie de tabús con ambición quizá después al final se le acabó la gasolina pero yo creo que ahora está jugando entre bambalinas papeles importantísimos que tienen que ver con la situación política actual en España y tal y que lo lleva bien y con la discreción necesaria pero personajes como él son muy necesarios en estas situaciones de deriva en la que nos encontramos Oriol Junqueras bueno no es como Zapatero pero bueno son muy diferentes pero creo que también es de los pocos que que ha hecho una revisión del procés y ha reorientado él y a y a su partido sobre digamos sobre todo lo eso ya no me acuerdo cuántos años llevamos desde 2010 pues casi 10 años de movilizaciones y lucha y que además y hay que tenerlo en cuenta lo está pagando con una cárcel absolutamente injusta el Barça bueno es que a mí la gente yo soy socio del Barça pero bueno como puedo ser socio de Omnium o de tal no bueno lo de Omnium es más serio que lo del Barça pero a mí lo que me gusta es el fútbol y quien juega bien a fútbol pues es mi equipo pero yo no soy un forofo ni del fútbol en general ni del Barça en particular y además creo que el Barça tiene las desgracias de que bueno pero eso es un tema que el gobierno debería discutir esos clubes que no son nada y que teóricamente son de los aficionados entonces esto lleva que se conformen directivas que no tienen ninguna responsabilidad y que engañan al socio y hacen lo que les da la gana y esto pasa en todos esos pasa en el fútbol en general pero pasa en esos clubes en particular y el Barça si miras toda su historia pues dos presidentes bueno uno en la cárcel injustamente porque ha sido liberado pero otro condenado por estafarnos a todos 15.000 millones que no es moco de pavo pero digamos esto no se penaliza Félix Millet era vicepresidente del Barça eso está escondido como tal pero el fútbol tiene la desgracia de que no penaliza esas actitudes y esas actividades al socio sobre el interés si la pelota entra si después hay una deuda de mil millones que puede ser el caso del Barça pues eso mientras entre la pelota Messi haga partidos como el de ayer aunque pierda etcétera pues a nadie le importa después como me dijo una vez un presidente de un club de Madrid que no era en Madrid pues esto es fútbol alguien lo arreglará siempre piensan que alguien lo arregle Woody Allen Woody Allen es un personaje entrañable es un gran director es un gran descriptor de las miserias de nuestra sociedad y de conseguir que nosotros nos identifiquemos como partícipes de esas miserias y nos ríamos de nosotros mismos es uno de los mejores profesionales con los que he trabajado porque cuando llega al plató sabe lo que quiere hacer y lo hace y acaba en la película que rodamos ahora en San Sebastián acabó una semana antes del rodaje entonces esto esto no ocurre nunca al contrario él rueda en siete semanas y otros directores a los que no quieren nombrar como mínimo necesitan el doble y algunos el triple y bueno es 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 tan cachondo como a veces aparece en las películas cuando rompes la coraza aprovecho para explicar que el primer día que llegamos al acuerdo para hacer la primera película para hacer Vicky Cristina Barcelona yo tenía en la mente ¿sabes? aquello que estás mirando al que tienes delante y en una película que me llamaba un final made in Hollywood que lo hace de director ciego que ha perdido la vista y tal él va andando para atrás y cae de un primer piso abajo entonces yo estaba hablando con él y tenía esa imagen y se me esclava la risa por todos lados porque bueno no sé te quedan imágenes míticas de películas y ahora vamos a hacer la número 50 suya yo he hecho un poco más pero con más gente me queda solamente ya el cuestionario Pablo Iglesias no ¿quién ha podido no, eso no te lo voy a preguntar yo ¿quién ha podido ser una maestra o un maestro para ti en la vida? digamos yo siempre he intentado y continúo intentando no quiero decir para que no suene mal trabajar con gente más lista que yo yo creo que es la manera de hacer las cosas porque es con lo que aprendes y te diviertes y puedes compartir entonces tampoco quiero presumir pero yo creo que he ido picoteando todo lo que me ha parecido positivo pero no 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 tengo un referente claro que yo diga no es que se me iluminó todo cuando trabajé o cuando conocí o tal García Márquez por ejemplo que lo conocí después de leerme la mitad de su obra eso era eso era monumental eso era una cosa fuera de serie no solo en lo que escribía sino en lo que hacía en lo que hablaba en la manera que tenía de enfocar las cosas y de acercarse de acercarse a ellas pero y no estaba fuera de la política pero pero bueno digamos un personaje así yo creo que sí que sí que marca y marca además por la cercanía digamos porque no era Gabriel García Márquez sino que era Gabo y con él ibas por La Habana ibas por México ibas tal y lástima que tuviera esa penosa enfermedad ¿Quién ha podido ser un referente político para ti? Queda mal decirlo pero Trotsky ya sé que queda mal decirlo a la gente dice que gilipolleada pero es que vuelvo a lo de releer cosas ¿no? y vale la pena vale la pena releerlo porque sobre todo porque te da un método y yo creo que digamos que yo he hecho bien o bastante bien o regular muchas cosas porque tengo método para para acercarme a ello o capacidad de análisis de ver por dónde van a ir los derroteros de muchas cosas de los informativos de TV3 no tenía el background que tenían los grandes periodistas pero sabía lo que haría Jaruszewski en Polonia por ejemplo pero sabía porque tenía una manera de analizar aquella realidad o lo que pasaría en la guerra del golfo todo este tipo de cosas y esto siempre me ha ayudado mucho y esto lo puedes aplicar no solo a la política sino a las relaciones sociales a las personales etcétera los clásicos siempre vale la pena releernos ¿qué libro recomendarías leer a todo el mundo? supongo que uno de Trotsky bueno hay varios de Trotsky que valen la pena como la historia de la revolución rusa por ejemplo los escritos sobre España hay uno de cabecera su moral y la nuestra yo creo que es otro gran libro pero no tengo tampoco digamos o te vas a los clásicos o te vas a cien años de soledad o te vas a esas cosas no hay ahora pocos libros de esa entidad pero bueno nadie se va a releer a Trotsky ahora una película que te guste mucho recomendar Apocalipsis no yo creo que es de las mejores películas que se han hecho y que se puedan hacer por todo por la forma por el contenido por los personajes también por la magnitud la película quiere describir el horror y lo describe después de aquello no he visto una película que esté a esa altura una serie una serie que no hayamos hecho nosotros que hayáis hecho una serie bueno la de David Simon The Wire The Wire que también he vuelto a ver ahora últimamente es tampoco y The Wire es vieja debe tener 20 años un pelín menos pero no mucho menos sí bueno Los Soprano ahora copiado con 20 años pues tendrá 18 tampoco se han hecho cosas que que superen a The Wire y David también es un tipo interesantísimo estamos y ponemos estáis en hacer una miniserie de 6-7 capítulos sobre las brigadas internacionales con él con Pele Cano que ya está escribiendo y tal es un proyecto complejo pero también es un tipo que puede ser un referente para muchos él personalmente me refiero porque es un periodista que se enfrenta con lo que se tiene que enfrentar y que tiene la capacidad de describir las situaciones no de inventarlas sino de recomponerlas de una manera magistral eso es muy complicado la ventaja del cine americano de las series americanas es que siempre detrás hay grandes escritores grandes guionistas que al final es el alma de cualquier producto de ficción o de documental y en eso es en lo que ganan los europeos solo me queda preguntarte en este cuestionario una cosa que pregunto mucho últimamente y le doy un tono dramático pero funciona muy bien en los funerales en España no es muy frecuente que haya música y yo pregunto a todo el mundo qué canción le gustaría que sonara en su funeral a ti qué canción te gustaría que pusiera bueno yo he ido a funerales que no solo ha habido música sino que nos hemos reído muchos el padre de Rubianes el de Rubianes 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 perdón de Pepe me va la vida en ello bueno la canción es de Aute pero quien la interpreta magistralmente Silvio Rodríguez Aute yo creo no se nos recuerdo si era la primera o la segunda portada del comunismo era un dibujo de Aute que colaboraba con nosotros pues esa canción yo creo me siento plenamente identificada nadie la habrá escuchado nadie la conoce seguro pero pero buscarla ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando a esa cámara brindes por lo que quieras bueno aún digamos brindo porque aunque no comparto las últimas peripecias de Pablo pues que le vaya muy bien no solo a él en su sitio sino a esa pequeña esperanza que se ha abierto esta semana a ver si si va mejor bueno mejor que la anterior es fácil que vaya pero a ver si va bien para la gente muchas gracias